El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net A solo unos días del inicio de Rusia 2018, hoy lanzaron el video de Life It Up, el tema oficial del mundial, por redacción Viernes 08, de junio, de, 2 0 1 8 12 y 1 Viernes 25 de mayo de 2018 Viernes 8 de junio de 2018 Viernes 8 de junio de 2018